Por ti, carnaval, mi locura perdida, mi forma de amar, de cantarte a diario. Por la libertad que le has dado a mi vida, mi diosa medida, revolucionario. Por ti, carnaval, que de orgullo me llena, soy orgullo de ese cantor que las noches pasó, dándole a la guitarra. De haber taladrado la piel de la ardosa mujer que las noches me da, de verme tan lleno y feliz, que sin ella y sin ti, esta vida se acaba. De cantar, orgullo de cantar con mis comparsas las cosas que pasan a mi alrededor, pa' que el mundo se entere. Por la voz del pueblo, la voz de mi pueblo, que siempre estaremos los carnavaleros al pie del cañón. Cantando con valentía, sabiendo que un día se escapa una mala y no volveré a cargar. Mientras dure mi canción, pero a veces de rabia grito, mi alma no va pa' tanto. Tú no sabes del trabajito, que ratito me está contando. Yo con esta cara de tonto, pa' despertar tu conciencia. Y tú sigues sacando hombros, viejitos de las iglesias. Menos mal que a todas horas, he sido el dueño del canto, que fue la banda sonora, de esos amores que tanto se cantaron para ti. La soledad es testigo, un amigo es un amigo y a buen amor es de ti. Y aunque sea que otra canción, da más fama y más dinero. Yo sigo con mi condición, orgullo de carnavaleros. Y es tan impresor orgullo, y tanta mi condición, que la calabaza de mi bastón ya la he transformado en un fluvero. Y es que el día que me falte, este bendito es tan carácter, ese día me muero. Gracias. Gracias.